La verdad que contento con esta iniciativa, yo vengo a la parroquia hace un año más o menos, estaba en el camino muy desviado, las adicciones, todas esas cuestiones personales de uno y la verdad que un buen proyecto, nosotros hemos formado un grupo de jóvenes que trabajamos en la parroquia ya hace un año y medio más o menos y juntamos muchos chicos que han salido de las adicciones, como que han tenido problemas de todos sentidos, el barrio muy carenciado acá de la zona, Humito, Mosconi, Aluati, Balbi, San Martín que son muy vulnerables y mucha droga, muchas de esas cosas. Entonces la iniciativa fue con el padre Ricardo que estamos muy agradecidos también y bendecidos gracias a él de formar una cooperativa primero más que nada en base a fuente de trabajo para los jóvenes, para que tengan otro tipo de vida, que se empiecen a tener un buen sentido en la vida más que nada, que le busquen un buen sentido, que tengan un proyecto de vida, formarse, capacitarse, crear amistad también, porque la droga incluye, incluye mucho, saca mucho amigos, todas esas cosas. De aíslas. De aíslas, de aíslas, segura. Entonces básicamente formar grupo, aprender primero porque estamos acá para aprender, le queremos mandar un agradecimiento especial al maestro Daniel, que él se da su tiempo y nos viene a enseñar que anda jodido en la columna y bueno, hoy estamos rezando mucho por él porque... Maestro Panadero. Sí, sí, hay que cuidarlo mucho porque la verdad que sabe mucho y nos está enseñando mucho. Muy agradecido por eso también. ¿Y qué elaboran, Eduardo? Y nosotros ahora estamos haciendo galletas, hacemos pan, factura, borrachito, de todo un poco. Por ahora lo básico es el pan, la galleta, por ahí salen... No, por ahí borrachito, media luna, especiales, bicochito, de todo, de todo un poco, de todo un poco. Y ahora para Pascua vamos a hacer rosca también para vender, así que bien barata también, accesible para la gente del barrio más que nada. Paula, ¿y en tu caso cómo fue que te sumaste a esta iniciativa para poder participar? Y bueno, yo me sumé, trabajo acá al lado en el comedor y me gustó la idea de participar de esto que empezaba y no sé, me pareció lindo. Así que me sumé sin pensarlo, digamos, para ver cómo nos iba. Y se ve que bastante bien porque la gente sigue volviendo, que es muy importante, que eso quiere decir que es bueno. Los precios para saber, porque también nos comentaban de que hay precios accesibles para que el vecino tenga la posibilidad de acceder a los productos. Sí, la verdad que los mismos clientes por ahí vienen a decir que por ahí está muy barato el tema de, por ejemplo, los bizcochos que vienen de 30 pesos de diferencia o el pan que está aumentando y bueno, aparte que vuelven por la mercadería. ¿Cuánto lo venden ustedes al pan, por ejemplo? Por ejemplo, nosotros 40 pesos tenemos el pan, la galleta, y vuelven por lo bueno que es, digamos. ¿El precio de los bizcochitos? El precio de los bizcochitos es 45 el cuarto. Y han venido muchos clientes a decir en otros lados 70 pesos, 90 pesos y así, entonces. ¿Y la factura? Y bueno, la factura es 10 pesos y tiene variedad y aparte que el cliente siempre quiere esto que están produciendo, entonces lo llevan con más ganas, digamos.